Tener internet nos ha ayudado mucho a tener datos y más posibilidades en negocios que nosotros no conocíamos. El internet está construyendo un mejor país en base a toda la juventud, porque el progreso es único. Y la juventud siempre uno los ve buscando internet, que allá hay una oficina. Más colombianos podrán aprender, emprender, tener un estado más presente y un servicio de salud más humano. Por nuestros campos y ciudades ya viajan las buenas ondas que llevan internet a toda Colombia, gracias a la gran ola de conectividad. Infórmate, visita www.mintic.gov.co El futuro digital es de todos.